Habitantes del barrio San Pedro siguen pasando malas horas luego del vendaval en el que seis viviendas se vieron afectadas. Anoche la lluvia les hizo pasar penosas horas en las que impotentemente tuvieron que ver cómo el agua entraba a sus viviendas sin poder hacer nada. Pues miren las condiciones que estamos pasando esta noche. Los habitantes del San Pedro, los damnificados, los que sufrieron el momento inesperado el 5 de junio, el miércoles 5 de junio, donde una brisa nos llevó el techo. En estos momentos estamos en pleno viaje de agua. Está cayendo un aguacero y realmente nos estamos dando las cosas inundadas de agua. A pesar de las láminas y tejas partidas con las que han podido improvisar el gran hueco que dejó el daño en sus casas, éstas solo han servido para el día o las noches secas. Anoche con la lluvia reiteraron la necesidad de cambiar por tejas nuevas sus techos. Y acá estamos esperando que se pronuncie el gobierno, la alcaldía, esperando las tejas y miren las condiciones que estamos. La necesidad continúa manifestándose en la comunidad del barrio San Pedro y el llamado se hace no solo a las autoridades que puedan apoyar la situación, sino también a la ciudadanía que pueda ayudar a estas familias.